Buenas chicos, hoy vamos con un error muy común para la gente que trabajamos con Mac y en VirtualBox en especial que es que cuando vamos a lanzar la máquina virtual, aquí tengo yo tres máquinas montadas y cuando vamos a lanzar cualquiera de ellas, al iniciarlo nos da un error nos dice que no encuentra, bueno, que no está instalado el kernel del driver no es que no esté instalado, sino que no lo encuentra y esto nos da, hagamos la máquina virtual que hagamos, siempre le damos y nos da el problema bueno, ya se ha cerrado, ignorar este fallo no es un fallo, sino que es una limitación por seguridad de nuestro sistema operativo entonces nos tenemos que ir al Launchpad y en la parte de preferencias del sistema aquí tenemos una cosa que es seguridad y privacidad y en seguridad y privacidad nos dice aquí en permitir a las apps cuando bloquea las aplicaciones porque hacen cosas raras ese proceso de nuestro OS X que se dedica a bloquear esas cosas dice, se ha bloqueado la carga del software del sistema de desarrollo Oracle, América, Inc. que son el fabricante del VirtualBox entonces le daremos a permitir y ya una vez le demos a permitir ahí cuando le demos aquí a lanzar cualquiera de ellos ya no me deberá de dar ese fallo de que no carga el driver y nos cargará directamente la máquina virtual bueno, en este caso pues todavía no había hecho la instalación lo que pasa que ya he aprovechado que me ha dado el error porque imagino que a muchos de vosotros os volverá loco pues ya para explicarlo y solucionarlo como se... explicaros como se soluciona este error pues nada chicos, espero que os haya servido de ayuda espero que no os haya quebrado mucho la cabeza y ya sabéis, si sirvió, darle a like suscribiros en el canal para ver más vídeos de este tipo y de otro índole que me parecen de interés compartir con todos vosotros y los comentarios, me encanta cuando comentáis ah, pues me sirvió, pues me ayudó, no sé no sé cuánto y ya que vosotros dedicáis un minutito yo también procuraré dedicar otro minutito aunque sea solo por daros las gracias por comentar así que nada, nos vemos por el canal ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!